Durante el conflicto de Malvinas, la Marina Británica utilizó un barco de reparaciones llamado Stena Inspector para apoyar a muchos buques que habían sido atacados por la aviación de Argentina. ¿Podría la presencia del Stena Inspector delatar la verdad sobre lo que ocurrió en el ataque al portaaviones invencible, hecho que aún es negado por las fuerzas del Reino Unido? El ingeniero español Íñigo Puente Urrusmendi, en diálogo con el equipo de investigación de LBSI, nos ofrece un interesante y revelador análisis de este caso. Realmente creo que el cambio de turbinas fue llevado a cabo pero es posible que se aprovechara para hacer otras reparaciones. De hecho, un artículo de 1983 de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos deja muy claro dos cuestiones. a. Que a bordo del portaaviones había un equipo de técnicos preparados para cambiar turbinas. b. Que a bordo del portaaviones había dos turbinas de repuesto. Es decir, que no eran necesarios ni un buque taller ni técnicos adicionales. Sin embargo, según el diario de los tripulantes del Invencible, se reunieron con el MV Stena Inspector, un buque de apoyo a plataformas petrolíferas, que habían acondicionado como buque de reparaciones en el mar y que acabó siendo comprado por la Royal Navy y, renombrado como RFA The Legends. En la historia de este buque referenciada en la web se detalla. El barco reparó muchos buques británicos. Lo llevaron a las instalaciones de Clyde Dock Engineering, donde lo convirtieron y le agregaron características militares, incluido un gran taller para reparaciones de casco y maquinaria. Para ponerlo aún más en contexto, el Stena Inspector, ya como The Legends, estuvo desplegado en la Guerra del Golfo, donde ayudó al USS Tripoli y al USS Princeton tras sendos impactos contra minas, no para cambiar turbinas. Por supuesto, nada de esto es definitivo, pero un buque de reparaciones, con un gran taller para arreglos de casco y maquinaria, no era necesario para cambiar las turbinas del Invencible, y sin embargo, si era mucho más necesario en el archipiélago, donde había buques dañados en los bombardeos, que sí que necesitaban urgentemente de sus servicios. Por supuesto que le hacían falta suministros o correo, pero para eso se citaron con el Iris que les llevaba correo, y el Olmeda o el Appell-Lez, que les dieron suministros. También, se citaron con el Bristol, que llevaba hacia el sur al nuevo almirante al mando y es lógico que les visitara o, tal vez, inspeccionara el estado del buque. En resumen, puedo decir que. 1. Estaba prevista la posibilidad de cambiar turbinas y era probablemente necesario antes semanas o meses de operar en el Atlántico Sur en invierno, donde no te quieres quedar sin propulsión. 2. Por supuesto que se pudo utilizar la excusa del cambio de turbinas para realizar otras reparaciones. 3. Casualmente, un buque preparado para ese tipo de trabajos de reparación se encontró con el Invencible en aquel momento y lugar. ¿Es concluyente? No, es claramente circunstancial. Pero, desde luego, es un indicio. Me parecía rara la operación, pero el dato de la cita con el Estena Inspector aportado por LBSI, que yo no tenía, lo hace aún mucho más sospechoso. No es sospechoso el lugar, porque tiene sentido la elección, pero sí es sospechosa la compañía. Pues por mi parte, nada más. Un cordial saludo desde España y si tenéis más consultas, no dudéis en contactarme.